La pregunta es, ¿qué se entiende o cómo se define el concepto de mujeres racializadas para las tres? Bueno, yo creo que es un problema que yo responda a qué se entiende por mujeres racializadas. Yo entiendo evidentemente que eso parte de una idea de que es algo que nos atraviesa a todas, que nosotras, mujeres blancas, somos mujeres racializadas, obviamente, pero que nosotras estamos del lado del privilegio en una sociedad como esta. Sí me parece interesante apuntar en los debates que ha habido en el contexto del 8M que hay mujeres racializadas que se sitúan de distinta forma. Hay mujeres racializadas, muchas mujeres, por ejemplo, trabajadoras de empleo de hogar, son mujeres migrantes, muchas de ellas racializadas, que sitúan, digamos, se sitúan, o que sitúan en primer lugar, digamos, la contradicción fundamental en cómo están situadas en el contexto social a partir de su condición de trabajadoras de hogar. Hay mujeres racializadas que, por ejemplo, no apoyan la huelga feminista del 8 de marzo porque consideran que es un planteamiento en el que no se sienten representadas y que está hegemonizado por mujeres blancas. Entonces, bueno, yo creo que el concepto de mujeres racializadas tiene que ver, desde luego, desde una visión y desde un planteamiento del feminismo de colonial que sitúa, digamos, la presión colonial por parte de las sociedades del norte global y que ha determinado la vida y ha determinado y determina a las mujeres racializadas como sujetos políticos en esta sociedad. Yo creo que es un debate que, bueno, que el protagonismo lo tienen ellas y que yo creo que introduce una tensión en el movimiento feminista que es muy importante abordarla desde el diálogo, evidentemente, y para ver cómo podemos ir construyendo y articulando desde esas diferencias. Sí, no sé, solo para añadir, ¿no? Es verdad que es un concepto que seguramente habría que problematizarlo, que seguramente no tendría que ser el horizonte, ¿no? Porque lo que decía justo, al final racializadas somos todas, pero sí que es verdad que es útil en estos momentos en los que el sujeto hegemónico sigue siendo el sujeto hombre, blanco, burgués, ¿no? Y que, por tanto, las mujeres blancas somos parte, ¿no? En algún punto estamos atravesadas también por esta hegemonía de las personas blancas y, por tanto, hay que romper esto y seguramente una forma de visibilizar que el feminismo tiene muchas caras, que el feminismo es muy plural, también es poniendo sobre la mesa esa idea, ¿no? Y, bueno, pues ahí seguir debatiendo, seguir intentando, ¿no? ¿No? Trabajar estas tensiones, trabajar estas contradicciones porque es lo que nos fortalece como movimiento. Yo creo que ya lo han dicho y es un término que en América Latina o en Mesoamérica, de donde yo vengo, pues no lo utilizamos. Me parece de la misma manera o directamente no lo utilizamos, pero solo quería resaltar que para mí uno de los valores del feminismo es esta búsqueda constante por formas de nombrarnos, formas de nombrar, que nombren la diversidad, que nombren la complejidad. Y muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Y muchas veces formulamos maneras de nombrarnos que no responden a esa complejidad, pero el esfuerzo colectivo de hacerlo creo que es súper importante. Muy bien, muchas gracias. Yo igual añadiría que yo creo que el concepto también quiere referirse a que esto es una construcción social, la raza es una construcción social y los blancos se ha situado como la referencia. Los blancos en este contexto no es cuando se habla de mujeres racializadas, los blancos, las blancas, no sois una raza, son los demás que están imbuidas, que son razas. Por eso se habla de racializaros. Vosotras no entráis, a menos es lo que yo he entendido desde esta cuestión. Tenemos otras preguntas aquí, que está directamente para Marusia, que dice, ¿podemos, la pregunta es, podemos saber, sabemos que la violencia y el capital se alían una y otra vez? ¿Podéis nombrar empresas vascas que están detrás e impulsan el extractivismo en vuestras comunidades para promover, para poder impulsar desde aquí el boicot a esas empresas? Esa es la pregunta. Bueno, creo que es una excelente pregunta, porque como decía, hay una demanda de los movimientos y las comunidades en resistencia en nombrar los perpetradores y en particular nombrar los poderes económicos, pero yo no tengo el conocimiento como para poderla responder, entonces creo que tú tienes más elementos. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está Iberdrola, ¿no? Es una empresa vasca que además es una de las marcas, ¿no? De la marca vasca, ¿no? A nivel internacional, que se sitúa ahí como un referente que está en México, en el Istmo de Tehuantepec. No sabía que era vasca. Sí. Quizá tú puedes contar un poco más los impactos que tiene Iberdrola en el Istmo de Tehuantepec, pero bueno, el BBVA también endeudando las vidas y financiando muchos proyectos con grandes impactos. En Kurdistán, por ejemplo, ¿no? Están financiando una represa que va a tener unos impactos terribles. Pero cuenta un poco, si quieres, lo del Istmo de Tehuantepec. Bueno, efectivamente, Iberdrola es una de las empresas que solemos mencionar, ¿no? Pero no sabía que era de Capital Vasco. Es una empresa que ha generado un nivel de conflictividad social en el Istmo de Tehuantepec, efectivamente, que ha generado la vulneración del derecho a la consulta libre y informada, que ha implicado la movilización de fuerzas represivas del Estado en contra de activistas y en particular en contra de las mujeres líderes, ¿no? Betina Cruz, que es una de ellas, que ha recibido múltiples formas de ataque y amenaza y de una criminalización constante. Que a veces se nos olvida que la criminalización, el problema no es sólo el riesgo de encarcelamiento, sino es procesos muy largos que, claro, las empresas pueden sostener y tienen todos sus aparatos legales para sostener o para presionar a los Estados para que lo hagan, pero que las personas en concreto, las organizaciones, las mujeres que lo están viviendo, resulta profundamente desgastante, ¿no? Y Betina finalmente fue absuelta porque era absurdo lo que había vivido, pero fueron, bueno, más de un año de estar en una situación muy grave por una empresa extractiva. Florentino, creo que es Pérez, ahora no me acuerdo, el del Real Madrid también tiene bastantes empresas, ya tiene toda una historia, sí. Participación en empresas extractivistas. Vale, siguiente pregunta. ¿Puede una mujer blanca y rica ser feminista? ¿O sólo esté reservada el movimiento para las clases trabajadoras y pobres? Mi opinión es que cualquier mujer tiene derecho a reivindicarse feminista, independientemente de su clase social. Bueno, claro, también dentro de la disputa hay una disputa por el significado de lo que es feminismo y ser feminista. Yo desde luego soy de las que veo que como a veces en el movimiento feminista hay unas prácticas que me parecen muy negativas de decidir y asignar y que es la verdad feminista y quién es y quién no lo es. No me gusta mucho ahora, digamos, cada cual podrá ver y definirse como quiera. Ahora el movimiento feminista es un movimiento de transformación social que pone en la picota muchos de los privilegios en los que se asientan esas mujeres. Entonces, pues, ellas mismas, pero vamos, que no hay lugar a dudas. Yo sí creo que, igual que, por ejemplo, no podríamos entender que alguien que se declare ecologista no sea anticapitalista, si entendemos que realmente es el sistema capitalista lo que ha llevado a destruir el planeta en todas sus formas y que la única forma de que el sistema capitalista se sostenga es seguir explotando, seguir quemando petróleo y demás, pues, igual que no entendemos que una persona que sea ecologista no sea anticapitalista, yo creo que es difícil entender cómo alguien puede ser feminista y no ser anticapitalista, porque realmente si queremos acabar con todas las explotaciones que sufrimos las mujeres en diferentes ámbitos, tenemos que acabar con este sistema, ¿no? Bueno, sí, o sea, tú puedes estar en favor de una mayor igualdad o puedes estar en favor de que se acabe la violencia contra las mujeres, pero es que la violencia contra las mujeres tiene múltiples caras, ¿no? No solo es la violencia machista en el hogar o la violencia machista en algunos ejemplos concretos. Sí, yo pienso que el feminismo es fundamentalmente el cuestionamiento de nuestros privilegios, ¿verdad? Y si no hacemos ese ejercicio de cuestionar y desmontar los privilegios que están matando a nuestras compañeras, que están poniendo además en riesgo la viabilidad misma del planeta, pues entonces ningún discurso se sostiene, ¿no? Ayer lo dijo, se dijo en la primera mesa, ¿no? Rosa lo puso muy claramente sobre la mesa. Hay una incompatibilidad genética entre capitalismo y feminismo, ¿no? Y si eso no lo asumimos y lo defendemos, pues entonces vamos a construir otra cosa que desde mi punto de vista no es feminismo. Compartiendo todo lo que han comentado las compañeras y retomando el discurso de los privilegios, ya que esa blanca rica es una privilegiada, tiene muchos privilegios, ¿no podríamos hacer que ella utilice esos privilegios para nuestra causa? ¿Cómo lo veis? Porque ella igual puede llegar a espacios donde otras mujeres no pueden llegar para llevar la voz. Es una pregunta. Yo creo que hay una idea de Amaya Pérez que a mí me gusta mucho, que es la idea esta de a diferentes privilegios, diferentes responsabilidades, ¿no? Dependiendo del lugar que ocupamos en este sistema, vamos a tener una mayor responsabilidad para transformarlo y para cambiarlo u otra. Y aparte de eso, yo creo que habrá que tener en cuenta estos privilegios como se han conseguido. Si son unos privilegios por ser blanca, pues seguramente es un privilegio que te lo puedes trabajar, que puedes intentar desaprender estas prácticas, que puedes intentar cambiar. Si es un privilegio que has conseguido a través de la explotación, a través de una riqueza ganada, a través de la explotación de otras personas, no creo que pueda ser una aliada. De otras formas, creo que también estaría bien desplazar un poco el debate para no situarlo solamente en el terreno como individual, ¿no? Los privilegios de una en concreto frente a otra, sino, digamos, llevarlo más a lo que es el conflicto social, porque es ahí donde podemos realmente conseguir algo. O sea, acabar con esos privilegios no va a ser en el enfrentamiento de una con otra, son los privilegios de las trabajadoras en la lucha contra los patrones o las patronas. Y entonces yo lo desplazaría, o sea, intentaría que no al final fuera un problema como individualizado, ¿no? Responsabilidad individual de una persona o de otra persona, sino resituar cuáles son los conflictos que nos llevan a estar situadas en distintos momentos. En esas luchas, pues habrá veces que consigamos, pues por ejemplo, cuando tiramos abajo, cuando conseguimos que Gallardón dimitiera. Es obvio que dentro del PP había mujeres que estaban en contra de la propia propuesta de Gallardón. Pues muy bien, estupendo, pero para nosotras lo fundamental y como conseguimos tirar abajo esa propuesta es con la movilización social de miles y miles de mujeres en la calle, ¿no? Entonces yo creo que no lo pondrías todo en el terreno individual, del sujeto individual, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta para ti, Justa. Piden, por favor, si podrías ampliar un poco las estrategias para poder construir esta agenda inclusiva. Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que, yo pienso que desde mi experiencia, ¿no? Y yo vivo en Madrid y estoy en el momento feminista de Madrid, yo creo que para mí la experiencia de estos dos últimos años de preparación de la huelga feminista, entendida la huelga no como el día de huelga, sino como un proceso, un proceso colectivo de articulación, de debate, digamos, tener esos espacios son fundamentales para poder establecer el diálogo, porque muchas veces es cómo establecemos el diálogo, ¿no? No pensar que, lo que creo que decías tú, Julia, antes, ¿no? Que esto sea una cosa de competencias o de establecer cuál es la opresión más grave o la opresión más importante o establecer algún tipo de jerarquías entre nosotras, ¿no? Entonces, tener unos espacios para articular esas propuestas, o sea, cómo lo vivimos cada una, porque en un momento determinado para algunas es fundamental un punto en la agenda que igual otras ni habíamos visto, ni nos había preocupado, ni habíamos caído en ello, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado el tener una práctica feminista de articulación con otros movimientos sociales, ¿no? Porque ahí también hay feministas que están formulando sus propuestas desde otros enfoques, ¿no? Entonces, para mí eso es como lo fundamental, lo fundamental. Y creo que, en cualquier caso, es una cosa complicada y sobre la que hay tensiones, obviamente, porque lo que a unas consideran que es lo central en un momento dado, pues es difícil de situarlo como el punto fundamental en la agenda. Pero yo creo que eso tiene que ver con entender el feminismo como un movimiento y como un proceso en el que vamos aprendiendo, en el que vamos escuchando, en el que vamos dialogando, no con la idea de es que unas se incluyen, sino somos todas. Porque esa idea hay que incluirá, es que es lo que, digamos, es ya el primer problema de base, ¿no? Si no, todas somos parte de ese movimiento y lo articulamos entre todas. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien. Gracias. Tenemos otra pregunta que viene del colectivo de mujeres mayores en lucha. Pregunta. Las mujeres mayores y pensionistas, no consigo leer muy bien todo, pero que están en lucha desde más de un año y han conseguido sacar a la luz las condiciones de miseria en las que viven. La pregunta en sí, no sé, es como una nota que ha mandado así, igual está pidiendo que el apoyo del feminismo con la causa de las pensionistas, de las mujeres mayores, ¿cómo veis el tema? Bueno, vosotras tenéis en lo de la huelga las pensionistas. Sí, bueno, es evidente, ¿no?, que es un movimiento que está teniendo una fuerza y sobre todo una persistencia muy grande y que hay que aprender mucho de ellas y ellos. Y también por eso, ¿no?, por esta construcción siempre abierta y siempre permanente de, bueno, en este caso de la huelga, pero de la agenda del movimiento, pues vimos la necesidad de incluir también esta lucha dentro de la convocatoria de la huelga feminista y hemos incluido, ¿no?, dentro de estos ejes, ¿no?, que nos guiaban un poco la acción del 8 de marzo del año pasado, pues en este año hemos incluido también como un eje propio, ¿no?, el eje de la lucha de las pensionistas porque entendemos que también es una reivindicación fundamental en estos momentos, ¿no?, de no perder derechos y sobre todo también ganar derechos que nunca han sido concedidos a las mujeres. Muy bien. Vamos a ir con la última pregunta. Esta persona pregunta, ¿por qué no tenemos un partido político y entrar en la política? Bueno, en la política estamos, o sea, estamos completamente, o sea, hemos obligado a que absolutamente todo el mundo se tenga que pronunciar sobre lo que nosotras hemos formulado desde las calles, o sea, que todo el mundo haya tenido que hacer una lectura de qué dicen las mujeres en las calles y se ha tenido que pronunciar, pues eso, desde la botín hasta, hasta, en fin, los nuevos partidos, hasta absolutamente todo. Yo creo que en realidad la pregunta es que tenemos que participar en las instituciones porque el concepto de, o sea, porque desde el movimiento feminista lo que hacemos es política, obviamente, y estamos e interpelamos a todos los estamentos políticos, a todos los poderes. La cosa es desde dónde. Yo creo que la pregunta, si es que tenemos que estar en las, digamos, estar en las instituciones, yo creo que está viendo últimamente experiencias, unas mejores, otras peores, de mujeres feministas, de mayor presencia de mujeres feministas en las instituciones, de mayor voluntad, en algunos casos más que en otros, de hacer políticas públicas feministas, y yo creo que esa es otra tensión que tenemos en el movimiento feminista, o sea, hasta qué punto esas políticas públicas están respondiendo realmente a las exigencias que se plantean, cuáles son los límites que están teniendo, y yo creo que también otro elemento de tensión y de diálogo. Yo creo que las feministas tenemos que estar en todos lados, pero siendo feministas y con una propuesta feminista. Pues algo que nosotras en Mesoamérica, en distintos espacios, venimos cuestionándonos hace tiempo, tampoco es nada nuevo, pero es esta especie de sentencia de que sólo podemos hacer cosas en el marco de la democracia liberal, en el marco del Estado-Nación, en estos márgenes institucionales que tenemos actualmente, que ya se ha explicado aquí muchísimo cómo son intrínsecamente patriarcales, colonialistas, racistas. Entonces, una pregunta que nos hacemos es cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto de nuestra vida tenemos que seguir utilizando, intentando cambiar ese andamiaje institucional. Pensamos que tenemos que estar ahí y dar guerra ahí, sin duda, pero pensamos que también hay que quizá mirar otros arreglos territoriales, otras formas de organización social, otras maneras de construirnos socialmente y hay ejemplos en México, las comunidades zapatistas y otras comunidades autónomas nos han enseñado rutas bien distintas de cómo construir la organización social y que cuando decimos que se trata de poner la vida en el centro de la organización social, pues estos marcos que tenemos nos quedan muy justos, nos quedan muy estrechos, nos constriñen y pensar fuera de esos marcos, pensamos que también es bien importante hacerlo actualmente. Vamos a cerrar este panel agradeciendo calurosamente a nuestras tres ponentes, Justa, Julia y Mauricio, muchas gracias por vuestras contribuciones y nos quedamos con que nuestro horizonte es la transformación y debemos hacerlo desde el reconocimiento, desde el diálogo y desde el cuidado. Mi es que. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!